Karenka es una de las jóvenes que más disfruta de enseñar sus atributos en Instagram y este 2019 dejó claro que no dejará esa afición, pues consintió a sus seguidores con una ardiente y sensual foto en la que enseña sus ecachetes de infarto con una tanga. La ex participante del reto 4 Elemento recibió más de 25.000 likes en su sexy imagen. Cabe mencionar que aunque muchos la conocieron durante el desafío de deportes extremos, otros la empezaron a seguir tras su canción, Karenkeando. Gracias por ver el video.